¿Qué es la chiquita? Hacer suelta eso, ver quién viene por ahí Como me gusta la chiquita esa ¿Quién? ¿La Neza? Si está bonita Mira que yo la miro y la miro cada vez que me pasa cerca Pero bueno, ella me ignora Mira, ahora cuando pase Le dices un piropo Y tú vas a ver que le vas a sacar una sonrisa ¿Tú crees que eso resulte? Eso no falla Pero vete a ver qué le dices Oye Ahora mismo no me acuerdo de ninguno Pues mira, apúrate Que ya viene por ahí Mami, con tanta carne en ese cuerpo Y con tanta hambre que tiene este mundo ¿Estás para comerte? Hermano, apretaste No había un piropo más bonito Pero si yo solo le dije que estaba buenísima Pero también es como se lo dijiste Parecía que te la ibas a comer Suave, compadre, suave Hay otras maneras Hay otros piropos Que decirle a las mujeres Ahora sí no me mira más ¿Y qué hago? ¿Ahora qué yo hago? Graciosos, groseros, imaginativos Toda una declaración de amor ¿Sí? Así son los piropos Oigan, y yo he escuchado cada uno por ahí Que merecen palo Y otros, el premio de literatura Tanto hombres como mujeres piropeamos Aunque muchos piensen Que solo son los hombres quienes lo hacen Buen tema para allá andar, ¿no? Hoy hablaremos sobre los piropos Andando ¡Gracias! ¡Gracias! Lleno de picardía y del arrojo que nos caracteriza En cada avenida o esquina Asumbe el piropo cubano Aún se discute si surgió en Francia o España Que es la creencia más generalizada Pero lo cierto es Que el piropo llegó a Cuba Y se extendió como la hierba Se dice que es un género popular Que se aproxima al aforismo Los hay ingeniosos, originales, graciosos Y pueden exaltar tanto la belleza de un hombre Como la de una mujer Requieren de imaginación El buen piropeador Sueña con que su piropo sea amable Bueno Y sobre todo Que llegue al corazón de su destino Pero lamentablemente También existen piropos transagresores Que rozan con la grosería Camino que nunca Deberían haber tomado Pero veamos que opinan los jóvenes al respecto Andando ¿Qué es para ti un piropo? Bueno, me tomaste por sorpresa Chiste Es un halago A ver, un piropo supone Se supone que sea algo agradable Que tú le digas a alguien Para resaltar algún No sé, algo bello que deba O físico, espiritual Que le digan a alguien No sé, un poema Algunas frases bonitas Un piropo es una manera de seducir a alguien A algún muchacho o algo Siempre y cuando sea sin faltar el respeto Un piropo es una expresión bonita Que puede sentir cualquier ser humano sobre otro Para subirle la autoestima El ego El orgullo Y para reverenciarlo Porque la belleza siempre está en todas las partes Realmente no soy muy amante de los piropos Es que no sé, a ver Depende Depende de qué trata Depende del piropo Y del lenguaje extraverbal Que ven implícito con el piropo Porque no es lo mismo que te digan Qué bonita eres O no sé O qué bien te queda Por ejemplo, nosotros con las batas Nos suelen decir Qué bonito te queda el uniforme O algo así A que te digan otras frases O a que te digan frases bonitas Pero mirándote como si te quisieran desvestir O algo de eso Es un poquito incómodo Porque siento como que me elogian Siempre y cuando Sin falta de respeto y sin nada Sí, cómo no A todo el mundo le gusta Que le suban el ego La autoestima Siempre y cuando sea con respeto Y empleando las palabras bien y precisas A todo el mundo le gusta Es algo que emociona Algo emotivo Algo que levanta el ánimo Cuando es positivo, claro No, no, eso no tiene nada que ver con el sexo Ni nada Tú tienes la necesidad de decir algo lindo a otra persona Y lo dices Sí, por obra, por ley general sí Normalmente Hay muchachitas que también lo hacen Pero normalmente los varones Tienden a hacerlo mal No, 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 los hombres, las mujeres Según las mujeres Si hay mujeres sueltas O si mueren más tímidas Y el tiempo de un 90% Todos los hombres No, todo el mundo lo hace Lo que cada uno lo hace a su manera Por idiosincrasia del cubano Yo creo que las mujeres lo hacemos más Con el detalle más sutil A ver, está el piropo Como te dije Que es esa necesidad De decirle algo hermoso Resaltar algo bello Y está también ya esta cosa vulgar Que es un Prácticamente es acoso Que ya gracias a los cielos Hay leyes que te protegen sobre eso Yo siempre recuerdo Los chistes clásicos de los constructores Que no querían nadie Pasar por abajo de una construcción Las mujeres Porque tenían miedo Porque lo que le decían Era oprobio y verbalidad Eso es un acoso Por supuesto que eso no es un piropo Depende del piropo Y depende de la persona que lo reciba Porque hay personas A las que no les gusta recibirlo Porque se sienten O sea, como que su dignidad es transgredida Pero para mí depende del tipo de piropo Y de la frase Lo mismo que dije El lenguaje extraverbal Que ven en el principio No, es un halago Violencia, ¿por qué? Según como se lo quieran tomar Hay mujeres que se lo toman Como que es muy personal Y le parece mal Entonces, ve Hay otras mujeres Que como que te ríen la gracia Y se elogian con eso Según mi entender Debe ser un halago Por sobre todas las cosas Siempre un halago En el piropo no cabe La palabra mal empleada Ni el mal juicio El piropo simple y llanamente Es algo que brote Que es muy espontáneo Que nos hace El típico del cubano Ser jocoso Siempre lo mezcamos A veces con un poco de humor A veces un poco más directo Pero es algo que siempre Alaga la persona Pienso yo Depende del piropo Ya lo decía Pero sí creo que es un halago Es un halago Estas composiciones Con un toque atrevido Picante En ocasiones humorísticos Y hasta vulgares Forman parte De la idiosincrasia nacional Generalmente Son los hombres Quienes lo lanzan Como anzuelo Para la conquista Y el orgullo femenino Se regocija Al sentirse admirada Y deseada Pero las mujeres También piropean Hace tiempo Lo hacían con un poco Más de vergüenza Sin embargo Ahora son más desenfadadas ¿Qué tal amigos? En Andando Ya estamos en tiempo Para la correspondencia Una felicitación En portada Muy especial Para Jennifer Que nos ve desde Trinidad Del saludo también Para sus padres Y para su novio Tengo por acá Una felicitación Por estar de cumpleaños Y es para Jessica María Jiménez Que estuvo Celebrando sus 14 años Esto es de parte De toda la familia Especialmente De parte de sus compañeros De aula Y también De parte De su novio Robe Así que para ti Que me estás viendo También la invitación Para que hagas llegar Aquí Andando Tus saludos Y tus felicitaciones Y por el momento A seguir disfrutando De Andando Oye Llegó Llegó La Fahil De Cubana Con Andy Montañez Así que ven Y te lo digo otra vez Como perlas preciosas Adornos de ilusión Al mundo las mujeres Hacen su aparición Las hay buenas de alma pura Otras muy malas son Pero las de mi tierra Se salen del montón Las que no sean detalles Y graciosos De andar Salamero Con gracias Sin par Esas no son Cubanas Sino su lluvia En sus ojos Divinos Con amor No dicen Todo su pesar Esas sí son Cubanas Opa 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 Las que no sean Detalles Opa 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 Esas no son Cubanas Sino su lluvia En sus ojos Divinos Con amor No dicen Todo su pesar Esas sí son 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 Cubanas Latinoamericanas Pero que lindas son La cubana Esa es la perla La cubana Tiene melodía En la cintura La cubana Esa es la perla Y tiene mucha Mucha Sabrosura La cubana Esa es la perla Y sepan Que también Es madre Mujer Y es bella La cubana Esa es la perla Nada se compara Contigo Nena Es que tú tienes Un sabor Pulata Que se acabó Se acabó No Y ahora viene El mambo Anda Es una copia De Venus Es valiente Y primorosa Mi cubana Si es hermosa Ella es la Rosa Oriental No se cansa De luchar Para lograr Lo que quiere Ellas nunca Se detienen Y hacen camino Al andar ¡Epa! 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 ¡Madrid! ¡Ja! ¡Andalo! ¡Padrino! 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 ¡Te lo dije! ¡Padrino! ¡Ponle tu salsa! La cubana Es la reina del reina de la bachata Esa sí que está bien buena La cubana La cubana La cubana La cubana La cubana es la reina del reina La bachata, te gusta la bachata Como va en la cintura Ay, que es la grosura Eso es, ahí el de Es sabor Adentro, yo veo a usted un poco como que Así Sí A mi cubana, le gusta la bachata Como le gusta la bachata Como va en la cintura A mi cubana, le gusta la doriente Hasta occidente A mi cubana, le gusta la bachata Desde Cuba a Puerto Rico Ay, esto está rico Arroz con abichuela Paella Paella Chalala, chalala Que es sabor Oye, Yuri Dime, padrino Las mujeres cubanas son una bendición Abuelo Ja, 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 ja Jajaja Y tú con tanta carne, mamita Pero no te rías, chico Los amigos están para ayudarse Buenos días Buenos días ¿Te puedo decir algo? Si la belleza fuera pecado Usted nunca iría al cielo Gracias ¿Ves? Ese es el mayor premio del piropo Ser dulce Cuando la vuelvas a ver Dile algo bonito Dile algo bonito No seas grosero No todos los piropos Buscan llegar a las últimas consecuencias Bastan con que halaguen O hagan sentir simpatía Existen tantos piropos Como personas Y pueden tratar de diversos temas Como por ejemplo ¿Quién fuera a visca Para verte dos veces? O ¿Qué caramelo? Y yo con diabetes ¿Puedes mencionar piropos Que te hayan dicho alguna vez? Eh, mejor no No, no sé No se te piropian mucho A usted vea Bueno Hay unos cuantos Pero El más común es Si Si cocina como caminos Me como la olla de tu cocina ¿Qué debe tener un piropo Para que cause sensación? Eh, debe ser original Agradable Evidentemente Debe ser agradable Original El detalle Y nada Algo alegre Es como para alegrarle Un momentico Ya cuando te pasas Por supuesto Es todo lo contrario Primero que todo Creo que los buenos piropos Son como Pequeñas obras de arte ¿Ves? Pequeños poemas O algo así Eso Y lo demás Que sea respetuoso Lo principal Que debe tener Es emoción Emoción y carisma Muchas cosas Pero Creo que más Que sea más excitante Más detallista ¿Qué se siente Cuando te dicen Algún piropo ¿Crees que sientas Satisfacción? Depende Depende De lo que me digan Si me dicen Algo agradable Me siento bien Me siento feliz Como todo el mundo Si me dicen Algo ya más Un poco más agresivo Más vulgar Por supuesto que no De hecho Les respondo siempre Yo nunca me quedo callada Satisfacción Sobre todo Cuando piropean No tanto el físico Sino más bien Cómo te proyectas O cómo hablas O sea Eres una persona Interesante Inteligente Quizás eso más Me gusta más Que la parte difícil Según el piropo Se siente elogiado Se siente como que Como que el principal De esa persona Que se está piropeando Porque cumple Algunos objetivos Con eso Orgullo Se siente vivo uno Que me dé risa No sé Bueno Si es bien bonito Pues agradece Y a mí me gusta En lo personal Si es respetuoso No todos Somos capaces De piropear Porque al hacerlo Debes confesarle A la otra persona Que te gusta algo de ella Sin embargo Quienes lo hacen Y lo hacen bien Saben cómo alegrarle el día A otra persona Y es que para hacerlo No necesitas una receta Solo que sea algo espontáneo Porque si te pones A pensarlo demasiado Tal vez se te pase El momento adecuado Mira esto Cuando la veas venir No te pongas nervioso Dilo que tú sientas Eso quisiera yo Es que ella me gusta Y cada vez que yo la veo Yo siento como que Que me derrito Como chocolate bajo el sol Echa Mira Te piropeaste sin querer Mira Regresó Vanessa Tantos años de jatiner Y nunca hayas visto Una flor tan bonita como tú Gracias Ahora sí Decir un piropo obvio De forma obvia Pierde la gracia Porque lo divertido Está en decir Lo que todos saben De una forma Que nadie se lo esperaba Allí Es donde surge Esa deseada sonrisa La sorpresa Mientras el piropo No sea vulgar O de acoso Piropear Y ser piropeado Tiene su encanto Así que si sientes La necesidad de hacerlo No te detengas Quizás allí Surge esa cita nocturna Con la chica O chico Que tanto deseabas ¿Qué le dirías A aquellas personas Que tienen miedo De piropear? Que lo intenten El piropo real El piropo este tradicional Es algo lindo Es una forma De ya te dije De resaltar la belleza De los hombres De las mujeres De la vida Y que no tengan miedo Claro que tienen que ver ¿Qué van a decir? ¿Y cómo? Siempre que sea Respetando a la otra persona Yo creo que no habría problema Que deben soltarse Y perder la timidez Y por eso nadie se va a morir Siempre y cuando No sea una falta de respeto Yo puedo decir Lo que uno sienta Es una forma de expresarse De su sentimiento De una forma u otra Que se expresen Que no vivan el mundo Para adentro El mundo se vive Para afuera Porque entonces Están vacíos por dentro Que se desarrollen más Y que se oculten más Como personas Estudien El primero de marzo Es el Día Mundial Del piropo Esta fiesta Es originaria De Holanda En donde se celebra Desde el 2003 No en todos los países Un piropo Tiene el mismo significado Para unos Puede ser Un halago Pero para otros Un insulto El autor francés Víctor Hugo Escribió en su novela Les Miserables Un piropo Es como un beso A través de un velo Pero en algunas ocasiones Los piropos Pueden ser Mal interpretados En especial Cuando se juntan Personas De distintas culturas Por ejemplo En Japón Es un acontecimiento Importante Cuando un hombre Le dice un piropo A una mujer Para los occidentales Puede sonar gracioso Pero un piropo Puede ser Tienes una cara Pequeña En realidad El foco No está En el tamaño Sino Sino en tener Rasgos faciales Delicados Que es símbolo De una belleza Ideal Otra manera De halagar A una mujer japonesa Es decirle Que tiene la nariz Grande Y que su cara Es de color pálido La gente De Camerún Suele expresar Sus halagos O viropos Con metáforas Por ejemplo Decir Cacerola vieja Aunque no parezca No es un insulto Es utilizado Para halagar Los dotes Culinarios Ya que Cacerola vieja Quiere decir Que el cocinero Es bueno Puede que no Comprendamos Todos los piropos O halagos Que nos digan Pero al fin y al cabo Nada nos hace Más felices Que un halago honesto Dicen los impulsores Del día mundial Del piropo ¿Qué te parece? Y esto ha sido Solo un vasito De agua fría Para refrescar Los mayores Los vampas Se cansó De ser la hoja Y de esperar Que se pueda Ahora quiere ser la estrella Y volar como ella quiera Quiere sentirse atada No quiere estar presionada Solo quiere vivir Y salir A bailar Se maquilló Se maquilló La cartera Y la calle Corrió Liza va Desesperada Con ganas De ser la mamá De seguir Y para Recontrarte A otro lado Se nudo Se secó La lágrima Que le quedó Cuando se marchó Y no pretende regresar Así que no la busques más Déjala ir Déjalo así Que no quiere nada Nada De ti ¡Vámonos! Se pintó La cartera y la calle Corrió Pero claro que se maquilló En la calle Corrió Se llevó la licencia Y él nunca más la vio Y entonces La cartera y la calle Corrió Llamó a su mejor amiga Ella hizo una salida Y más nunca regresó Se maquilló Se pintó Se escapó La cartera y la calle Corrió Tiene sobresaliente La asignatura Y ahora anda Tó rica Tó dura Se maquilló Se pintó Lele la vio Se maquilló Tranquilo yo regreso A la una Y ella más nunca la vio Ni en foto Ni en pintura Los mayores Y los bomba ¡Vámonos! Ajusta A cantar ¿Qué es lo que hay? ¡Vámonos! 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 Como bailan Como bolosa Ella se tiene En control Se pone Súper Zaurosa Ay, supongo que la lección la aprendiste Ahora, pa' la próxima Juan Flora Dice que la música la hace olvidar Se quita los zapatos y no para de bailar Amurechando que está soltera, soltera y sin compromiso Hasta el piso Si tú la venas sola, que ella se te recontrola Si tú la venas sola, que ella se te recontrola Voy, 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 escucha, escucha ¿Eh, pa' dónde va? Pa' lo paio de Loma, pa' Pa' dónde tú crees que va? Pa' lo paio de Loma, pa' Yeah, andorilla, ¿dónde va? Pa' lo paio de Loma, pa' Duerme por el día o goza por la madrugada Pa' lo paio de Loma, pa' Ahora, está puesta pa' su venta Y no, 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 no habrá Dios que la detenga Oh, hey, 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 hey Arriba, vamos, vamos, vamos a morir, vámonos también, El piropo es lo más sencillo del mundo, es la voz del deseo más sincero, saliendo hacia afuera sin timidez alguna. Para decirlo, no necesitas de un nivel cultural específico, ni tampoco de requisitos. El piropo vive entre nosotros con la misma fuerza que hace décadas, pero en algunas circunstancias puede resultar irrespetuoso. Por eso, mientras lo digas con elegancia y algo de picardía, no te cohibas de seguir esta costumbre tan arraigada. Y con la certeza de que seguirás todos nuestros consejos, te decimos que la invitación está hecha para que sigas nuestros pasos. ¿Qué te parece si nos encontramos la próxima semana andando? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!